Con el chnostelo pa atrás, cómo andamos con el ch 찾ro pa atrás, cómo andamos con, cómo andamos, cómo andamos. Mera mamadarillo que está roncando, es un vobo. Es más, te voy por un paras mío. Con el ch seventy allergy. Con el ch���ro El patri toe. Si te vuelvo a llamar, es porque voy a tu casa a partir. Ponte bobo. Ustedes son nenas con ropa de nene. Tú el jefe tuyo y el pana tuyo, te vas robando temas de la gente, ponte a escribir para que no tengas que robártelo Donde te veamos por ahí te vamos a partir por debajo del puente, atentamente los alcaedas sin corporey, oíte mamabicho, ¿te asustado? Bye bye, donde te pillé te come la caja, bye bye, te metemos y te besó la flaca, bye bye, el último sepello de un muerto Te desenteramos y enteramos de nuevo, bye bye, donde te pillé te come la caja, bye bye, te metemos y te besó la flaca, bye bye, el último sepello de un muerto Te desenteramos y enteramos de nuevo, ¿sabes que me despe? La bruja va a comerse blanca, nieve al peine, 30 detención, ya le puse 29 Cierto, príncipe, que la calle no está buena y te puedes ir enredado en la cadena, yo también tengo negritos, pa' sembrarte como un arbolito Mis jefes te manejan como un juguetito conmigo, no te crache, que si te mando a H, no va a quedar cucaracha, sin que se parache Navegas contra el clavo oculto en la Mercedes, uno pa'l palo, otro la corta y otro pa' esconderse, usted decide, ay amor, recuerda la bala arriba, llevamos y pa' donde apuntamos Nos fallamos, al caedas, incorpore Bye bye, donde te pillé te come la caja, bye bye, te metemos y te besó la flaca, bye bye, el último sepello de un muerto Te desenteramos y enteramos de nuevo, bye bye, donde te pillé te come la caja, bye bye, te metemos y te besó la flaca, bye bye, el último sepello de un muerto Te desenteramos y enteramos de nuevo Mira, Coscu, cabrón, ¿quién te dijo a ti que tú rapeando le metes en inglés? Cabrón, en español le metes malísimo, imagínate con los disparates esos que te tiran en inglés Yo sí que le meto, cabrón, mira, I can't believe in no bottle I know your spanglish, chihuahua, you are big, babalón, si los los guaylas tienen hambre, comanse este partido Díselo, jardita, a ver, qué carajo pasa, y el títer es que me toque, le desmontamos la casa a cirilo El otro peine que voy a repartirlo, como guambo, cuando lo prendieron en el party box Dímelo, mafia, me indican que te dio un ataque pánico, y que debajo de la guagua aparecías un mecánico Viste, mamabicho, sal de ahí abajo, cabrón, tú no eres títeres, salcante, cabrón, ¿qué pasó? Tú no eres calle, tú no te pasas roncando de que tú eres bichote, títeres, que tienes pistola encima No, 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 tú sabes que los míos, mamá, él se lo va a cojo Sálcante, cabrón, que te voy a partir la guagua, chico con la patrulla, vamos a ponerse la de capote a los mamabichos, eso Seguimos con el yo, mi tema monería, no me gustan tus letras, pero si tú monerías, ¿de qué te crees que le metes, cabrón? Encima de un beat, y a ti Koku te filmó, por veinte retweets Tú sabes que el niño barquilla te filmó por un machiquen, cabrón No me tan calle, que Jordan anda con el aparato, y cada vez que sale solo se caen de cuatro en cuatro Aunque ande artista, y se juntan diez pa' escribirle un tema Si le presto mi pencil, su libreta se le quema Es feo ver tanto pendejo, escribirle un chanteo, que si te meto te derrito, y ninguno jala Han gatiado tanto, que esa letra y este sausta, yo lo prendo, lo grabo, y pa' YouTube con yo mo' pauta Tranquiles que huele la cara, les acomodo el fuleto, y les enseño donde dice, AK47 Artista flojo, ustedes son los dos manco y cojo, si los pillo peli negro, los dejo peli rojo Bye bye, donde te pillé, te come la caa Bye bye, te metemos y te beso la flaca Bye bye, el último sepelio de un muerto, te desenteramo y enteramo de nuevo Bye bye, donde te pillé, te come la caa Bye bye, te metemos y te beso la flaca Bye bye, el último sepelio de un muerto, te desenteramo y enteramo de nuevo Alcaedas Incorporate Papi, este es el cuneo, el combo del Alcaedas de Guanabato, papi, los girls si que estamos on fire, con cualquiera nos vamos a fuego, siempre ando con piquete 24-7, oye piquete es parte de lo que estamos a fuego en la avenida, cabrón Ahora, bobolones, si tienen suerte, que los muchachos hacemos musicalmente, si no, no estuviera respirando bobolones, atentamente, es que era feo y ahora es lindo, el Alcaedas Mano Alencio, tu sabes que esos cabrones ninguno estan en tu liga, yo te puse ahi pa' que te jurara un rato, después de esta canción cuando salgas pa' la calle, cualquiera que te mire mal cualquiera que te falta a mí, tu me llamas, tu sabes que yo estoy en casa o en el estudio tirado pa' atrás, haciendo música o con los títeres por ahi dando vueltas tu me avisa y ya esta papi, esto es Alcaedas Incorporate Oye, cosco y tu, no te mandando a la chatas esta estar tirando pa'ca papi, que ya hasta se separaron, mitos, senda mierda' lo que eso, que pajo, jajajajaja pero sopla bicho, cabrón, tu dices yo soy hijeputa, seguro que soy un hijeputa, cabrón yo soy el terror de la mierda compañía esa, cabrón, rockayla, tamo el lío, jajajaja Brega con eso mamabicho, yo soy un hijo de puta En estas navidades cantamos en 20 caseríos, huevo ¿De qué tú me vienes a roncar la mía, cabrón? Usted no cantó en ninguno y en el que fuiste a cantar ni te apoyaron La gente lo que hacían eran caminando y bebiendo trago mientras tú cantabas O sea que las Barbies se buscaron en estas navidades 0.0 De Pajaro con Dorito y Refresco Vitazo, Marci Alcaeta Caco, no hay más atención, ¿ustedes oyeron? Y yo siempre ando con Yoni, boom, boom Y Baldo La Eminencia, Alesio La Bestia Uli, Hansel, J.M. La Casa, La Jimba Río Grande, Díselo, Dico, Arne, Nacho Río Grande, D‑Córraete Bala, Díselo, 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 Díselo Joffe A la Baz en la Split en el Juego A la Comis de la Comisj classroom Díselo y就會 ganan Y alguien del Juego Gracias.